Hoy es el día del cantor Pa' comenzar la dulce ya Cosquín tiene en su nombre una campana Temblada con el canto de las guitarras Cosquín, Cosquín, Cosquín Cosquín tiene en su nombre una campana Y un corazón que late cuando lo llaman Cosquín, 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 Cosquín De pie que las campanas ya están dañendo Y el canto de la tierra viene creciendo Ya vuelan las campanas buscando el cielo Y al nombre que nos une va repitiendo Cosquín, 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 Cosquín Cosquín, 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 Cosquín Gracias por ver el video